Y ahora yo sé que no está tan mal, que vale la pena perder. Te llevo en la piel y sabes azar, porque has aprendido del mar. Que viene y se va, que viene y se va, yo ya sé nadar. Dentro del norte quizás te suena algo raro, si escuchas la vista encima, ya estás atrapado. Yo no lo puedo explicar, pero aquí te espero, si me vienes a buscar, tendré el agua entero. Y te enredarás, y ya te enterás, porque no me quiero marchar. La vida rebolga en este lugar, y baja la luna a rodar, rodar sobre el mar. Que viene y se va, que viene y se va, yo ya sé nadar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!